Para la grabación, ok, Ana aquí sentándose en su silla, hoy para compartirles que qué creen, qué hace, bueno, esperando que me estoy centrando aquí y que tengo suficiente luz, esto ya es un poco tarde aquí, pero para compartirles, por dos razones, una para compartirles que a principios de julio completé mis 1000 subscribers, mis 1000 suscriptores, y qué creen, pensé que iba a ser un chisme y ponerme así toda contentísima, y la verdad es que no, lo tomé así como si nada, ¿por qué? No es que no me dio gusto ni nada, ¿verdad? Pero es que YouTube lo hace tan difícil para que te registres, 4000 horas de vistas en el último año, cuando te registres, ¿ok? Esto no es muy fácil porque te racionan, te limitan, de veras que YouTube por ahí, a menos que tú te promuevas y te promuevas, no tienes vistas, ¿eh? Porque los que se registran, empiezan por ahí a promocionar, videos que son relacionados como los tuyos, te los empiezan a poner ahí cuando, o sea, pones tus videos, y te limitan, ¿ok? Entonces, aparte, 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 que no es como que tengo muchas vistas, las vistas las tengo con las que yo me promuevo, y no es que no me encuentre gente por ahí en YouTube, gente que me sigue, ¿no? Gente, no, perdón, que me ve por ahí en Instagram, o que me ve en mi página en Facebook, o que en los grupos de Facebook, o gente que de casualidad está buscando algo en YouTube y les aparecen mis videos, sí, pero si tuviera yo, en cuanto subo mi video, tuviera mis mil vistas, estaría yo muy contenta y feliz, claro que lo estoy, y lo disfruto, pero para aquellos que me han escrito y que me dicen, oye, Ana, ¿cómo hago para tener suscriptores? Pues promuévete por todos lados, por tu lado, porque YouTube te limita, ¿eh? De veras, de veras, promuévete por grupos en Facebook, yo lo he estado haciendo en Instagram, la verdad, Twitter, si es que crees en Twitter, Twitter no es uno de mis favoritos, pero bueno, ahí está, los grupos de WhatsApp, ¿ok? Los grupos de WhatsApp, también, crear una lista de difusión, y compartirlos por todas partes, ¿ok? Yo apenas empecé a compartir mis videos, de que empecé a conocer, a entrarme al mundo de WhatsApp, hace como dos años, y empecé a compartir con gente de México, Centro de Sudamérica, en Europa, y bueno, por ahí los comparto, ¿no? Soy de las, como otras youtubers, ¿no? Que empiezan a robarse los números y le mandan a todo mundo, la verdad es que no, solo con gente que más o menos sé que le va a parecer, ¿no? Y debería tal vez de hacer eso, pero no, una de las grandes cosas que, cosas negativas que hice, es que cuando YouTube me ofreció, no, YouTube me ofreció dos veces registrarme, cuando empecé a poner mis primeros videos, y yo, como estaba, ¿no? Siendo psicoterapeuta, dije, no, 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 mis clientes me van a encontrar ahí, ¿qué va a pasar? Bla, 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 tonterías, porque ahora que me quise registrar el año pasado, pues resulta que en 2016 YouTube requiere que tú tengas mil suscriptores, ¿ok? Que varios de esos cuando se registran son suscriptores, suscriptores, fantasmas, que lo sé yo, son fantasmas, porque hay gente por ahí obsesivos que se crean perfiles y te empiezan a seguir para conversar contigo y resulta que no son reales, que de repente sabes quién son, ¿no? Que también se crean perfiles en Facebook y te siguen en tu página y pretenden ser ciegos, que de Colombia y que no sé, mientras que tú sabes quién son, ¿ok? Lo sabes y lo sabes y lo sabes, pero lo que pueden hacer es, sí, promoverse por todas partes y cuando se presenta la oportunidad, aceptarla, porque yo no la acepté, dos veces me escribieron, YouTube de hecho te decía, nosotros ganamos 50%, tú 50%, y bueno, no hay que dejar ir las oportunidades y bueno, subir videos cuando ustedes quieran, por ahí la gente me dice, oye, pero es que no subas videos todos los días, porque es mejor que estén ansiosos por esperarte a que te enfaden de ti. Pues sí, será verdad, pero para mí no, yo puedo subir dos videos en el mismo día y si me dan vistas, bien, y si no quieren verme, tampoco, y ya, siempre va a haber alguien por ahí, me decide gente que me encuentra en YouTube, que no tiene nada que ver con conocidos, y así fue en el tiempo que subí a mis videos, yo no conocía a nadie, nunca le comenté a nadie que tenía un canal, mi familia, de hecho que mis hermanas se acaban de enterar, hace unos meses, y mi hermano dice que por ahí me seguía, pero nunca me dijo porque me encontró y yo nunca le dije, apenas, ¿no? Por ahí me ha estado ayudando a ver cositas, le mando mi video, digo, oh, estoy centrada en mi canal, de repente también, ¿no? Y me dice, sí, 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 o me ha venido a acomodar mi tapiz, ¿no? Mi tapiz que acabo de poner acá atrás, de mí, de fondo, en mi pared, pero de hecho nunca le decía a nadie porque me daba pena como eso de, ay, sí, sí, todo el mundo es YouTuber, ¿no? Como mi amiga me dijo, ay, sí, pero todo el mundo es YouTuber, y la verdad que sí, todo el mundo es YouTuber y dice, ya caen mal porque todo el mundo es YouTuber, pero, hey, si es algo que yo quiero hacer y tú lo quieres hacer y lo haces de la forma bien, hey, todos tenemos algo que aportar y seguramente va a haber alguien que te guste. Lo único que yo puedo sugerir, háganlo de la buena forma, tengan cuidado, uno de los grandes nonos en YouTube es que tú vayas y dejes, te promuevas en los comentarios y enlaces en videos de otros YouTubers. Ahora YouTube está muy estricto, tres strikes y estás fuera, ¿ok? El único que puede poner cosas en su, en su video es el dueño del canal y de repente por allá hay gente de canales en YouTube, por ejemplo, por ahí de México o esos YouTubers que van a mis videos y ponen comentarios como, qué buen video. Oh, gracias por esto, yo sé que nunca vieron mi video, nunca lo vieron. Se sabe quién ve tus videos por el comentario que te hacen, por ejemplo, mi amigo Rafael Toro, que abrió su canal para que lo sigan, por ahí Rafa, que es uno de mis seguidores acá de Massachusetts y que de repente hasta me ha dicho, Ana, si estás en un comentario, si estás centrada en tu cámara. Me imagino Rafa que eres parcialmente ciego. Él siempre me ha seguido, siempre me ha comentado y la verdad es que me ha sugerido, oye, ¿por qué no haces un video así? Buenísimo. Rafa, lo agradezco, sé que mira mis videos por ahí. Gonzalo, Gonzalo de Alba, si es que eres real en San Francisco. A ver, los comentarios que me hacen me dejas ver que sí ves mis videos, ¿no? Y mi amiga Auxi, AuxiBellan, también. Y no sé, gente por ahí, ¿no? Pero de repente hay otras que sabes que tienes un canal y que nada más es bueno para promoverse. Yo disculpen, pero esos comentarios los borro. Los borro porque ni siquiera vieron tu video y no lo hacen por tu canal. Y tú en tu canal puedes borrar y hacer lo que quieras, de verdad. Yo os digo que esto del YouTube se ha convertido así como las películas de los juegos del hambre. Todo el mundo anda tratando de sobrevivir y yo creo que no es la forma, porque tampoco son los juegos del hambre, ¿no? No es esto de que vas a morir o ya eso. Sé que te quieres promover y quieres llegar a tener tus 4.000 vistas, pero no hay como que colaboremos juntos, ¿no? Por ejemplo, con mi amigo que acaba de, aquí en México, que acaba de abrir su canal hace un poco. Estamos colaborando para hacer un video juntos y yo miro sus videos y él mira mis videos. Por ahí les tenemos un video preparado, ¿no? Y también con mi otro amigo por allá de la República Dominicana, ¿no? Que también vamos a hacer un video con mi otro amigo de Colombia que me contactó y dice, oye, vamos a hacer un video juntos. ¿Por qué no? Se promueve él, me promuevo yo y hacemos algo bien divertido, ¿no? Porque, no sé, es lo bonito. Es lo bonito de tener un canal aparte y aparte de todo eso, de las características de los juegos del hambre y de que todo el mundo tiene un canal y de que no siempre tienes vistas y que aunque subas tus videos, bueno, no todo el mundo lo va a ver. Más videos que son para ciegos, ¿no? Porque por ahí me dicen, oye, pero ¿por qué haces tus videos para ciegos? No sé, porque ese es el mundo de Ana y el mundo de Ana es ciego, ¿no? Entonces siempre va a relucir la ceguera, ¿no? Aunque esté dirigido también para gente que ve, ¿no? Entonces, si te quieres promover y agarrar suscriptores, asegúrate, lo primero, que vas a seguir las reglas en YouTube y que no te van a cerrar tu canal. La otra es promoverte por todas partes de la buena forma y crear vínculos, crear vínculos con los que ya tienen, con los que saben, ¿no? Porque de repente por ahí youtubers se rehúsan a compartir y echan mentiras en sus videos de cómo editan y cómo hacen y cómo hacen con la pantalla de grabación y todo eso por tal que los otros ciegos no lo hagan. Digo, yo no creo que esa es la forma. Yo les comparto todo, la verdad, les voy a hacer videos de cómo yo edito, cómo uso la grabación de pantalla, bla, bla, cómo se oiga el voiceover. La verdad es que solo me funcionaba en inglés, pero bueno, mis genios de Apple por allá en España, que son buenísimos, me han ayudado. Por ahí Javi, que me mandó un videito y me dijo, mira, así hago la grabación de pantalla con español. Y su video lo llevé a los de Apple y ni los de Apple podían. Y bueno, es una maravilla cuando nos ayudamos, ¿no? Por ahí Jaime, Jaime Franco, que es un sábado todo. Y si no lo sabe, lo investiga, ¿verdad, Jaime? Oh my gosh. Manuel, Manuel también que me ayudó a crear un atajo para poder cortar mis videos ahora que no funciona el iOS 13. Y que acabo de llamar a los de Apple, ¿no? Para que me ayuden. Y bueno, supuestamente hay un insecto en la nueva actualización con lo de fotos. Y bueno, ya se contactaron mientras yo estaba en el teléfono con los ingenieros. Y lo bueno es que ellos trabajan rápidamente en todo eso. Y todo eso, no sé, yo creo que colaboración en todas formas, yo creo que nos va mejor, chicos, nos ayuda. Y no son los juegos del hambre. Y pues solo hacer todo lo que tienes que hacer para buscar tus vistas y dejar las envidias, ¿no? Porque de repente uno comparte sus enlaces por ahí en los WhatsApp, en los grupos de WhatsApp. y no sé, te avientan pedradas o te quieren tapar. Yo la verdad no entiendo eso, pero bueno, ahí está. Al final de todo tienes que cuidar cómo te manejas con los de YouTube, porque que te cierren tu canal debe ser terrible, ¿no? Y de repente también promoverte por todas partes, ¿no? Así es que a mi amiguita, a mi amiguita Erika que me preguntaba, pues yo le digo que no ir a dejar comentarios que no y compartir cosas que no. Y dices, bueno, pues YouTube no te está monitoreando todas las veces, pero tú, ahí hay una opción. En los comentarios cuando tú dejas tu enlace o te promueves, hay una opción que te pueden reportar. Por ejemplo, a mí si me dejan, yo puedo reportar. Puedes borrar el comentario, puedes hacerle like, darle un corazón, contestar o reportar con YouTube, o ponerle un flag, una banderita ahí roja. Entonces eso te tienes que cuidar. La verdad es que yo jamás soy de los culpables de que no voy a ver mucho comentario, pero hey, todos nosotros, yo la verdad es que aprendo de todos los demás. Y bueno, así es, por ahí. Aquí les comparto, ¿qué tal si les comparto el correo electrónico que te manda YouTube? De cómo se ve, de cuando completaste tus 1000 subscribers, tus 1000 suscriptores. Y está bien padre, ya cuando lo lees así como que sí te da gusto, se los voy a enseñar, ¿ok? Y les digo cómo tomarle fotito con screenshot y agarrar la foto de eso y compartirla en sus redes sociales, ¿ok? Hey guys, espero que, no sé, les sirva alguna de los comentarios aquí para aquellos que me han comentado, que van a buscar, a quieren abrir su canal de YouTube y no se atreven porque les da pena y no saben cómo hacerlo, nada más atrévanse. El chiste es que lo hagan la primera, segunda, tercera vez y ya está. De lo que ustedes quieran, no importa. Y no importa que los demás estén haciendo lo mismo, que cada quien tenemos nuestro estilo. Ready? Ok, bye you guys. Love you. Love you, love you lots. No voy a parar mi grabación. Ok, bye. Bye, bye, bye. See ya. Ok, les voy a compartir el correo electrónico que manda YouTube cuando uno completa sus 1000 subscribers. Este es el correo que les va a llegar ahora que completen sus 1000 suscriptores. Lo voy a leer con mi programa de voiceover para aquellos que tienen ojitos funcionando que pueden ver. Aquí tengo mi correo electrónico ya abierto. Lo pueden ver. Y bueno, lo voy a interpretar para ustedes. Ok. Dice de los creadores de YouTube. Julio primero del 2019. Dice es mi correo electrónico from anasworld at gmail.com. También tengo un correo electrónico que me pueden escribir con el mismo nombre en español. Desde el mundo de ana, arroba gmail.com. Dice Ana García, felicidades por tus 1000 suscriptores. Y está una imagen de una, algo, una estrellita amarilla, me imagino. Aquí. Y después dice. El enlace a YouTube con la imagen de YouTube. Y después el siguiente. El enlace para suscribirse con una imagen también. Y después dice. Ana García. Mi nombre. Dice Ana García, dice. Siempre supimos que este día llegaría. Y esperamos que tú también. Estás haciendo un trabajo sorprendente. Y no podríamos estar más felices por ti. Dice ahora ve y comparte este regalo y las noticias, las nuevas noticias. Con el creador número uno. Y después da las opciones de Facebook, Twitter y GIF. A ver, lo voy a hacer para que lo escuchen. Facebook. En el enlace de Facebook. Twitter. En el enlace de Twitter. G+. Y después dice. Dice tres cheers para ti. Cheers. Es cuando dices salud. Qué padre. Luego dice. Es un corazón rojo. La tarjeta con un corazón rojo en un emoji. Y después dice. El equipo de YouTube. Qué padre. No me emocioné mucho cuando me llegó. Pensé. Pero bueno. Yo les doy gracias a todos aquellos que me ayudaron a completar mis 1000 subscribers. Thank you. Thank you. Thank you so much, you guys. Gracias, chicos. Chicas. La verdad que se los agradezco. Mucho, mucho, mucho. Y ojalá que pronto tengan sus, completen sus 1000 subscribers. Sus vistas. Y bueno. Para aquellos que siempre me visitan en mi canal. Y que me permiten compartir mis enlaces. Y que los comparten. Y que ven mis videos. De veras se los agradezco un montón. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias a mi amiguita Liz Smith. Que tiene varios grupos en Facebook. Y me permite que comparta mis videos. Thank you. Thank you, Liz Smith. Y todos aquellos que comparten. Y que me permiten tenerlos en mi lista de difusión. Y ya. También a los del grupo de Poma. En España. Que me permiten compartir mis videos. Y ya a todos. A todos. Todos los de Whatsapp. A Ramón. Y a Roberto. De los mejores amigos. Y que más les digo. Bueno. Que gracias. Les voy a compartir la foto por en mi Instagram. Mi página de Facebook. En Twitter. Por ahí. Para que si gusten seguirme. Bueno. Yo les mando abrazos. Besos. Para todos y todo. Para todas. Todos y todes. Thank you so much. Y bueno. Gracias. Gracias a Nico. Que siempre ve mis videos también. Ok. You guys. Bye. Bye. See ya. Next time.